2 segundo cuarto transite de la película nuestra etiqueta de super liga por tl tex el maravilloso cartaglia sin largo los puntos había intentado dos triples y tenía Y aquí está Tomás Palacios Conduciendo Joan Ercifontes Al centro de la cancha Ataca el norteamericano Palacios Va a abrirse paso Vic Va de larga distancia El mismo mueve el balón El pase para la izquierda Busquen el mejor disparo Vic de 3 Este era Will Cleman Gómez La mueve Espartans El disparo de 3 Supersónicos ganando por 3 Graterol Vic Toma el tiro de 3 Vic con el balón Vamos a ver que decide Toma el disparo de media distancia Y convierte Fuerte la presión de José Rodríguez Sobre Luis Valera Ahora se viene Vic Contablero y consigue par de puntos El equipo de Distrito Capital Lanza Vic Consigue el canasto La conceden Y la pelota ahora es para el equipo De Distrito Capital Responde Vic Buscó la falta No se la conceden Y la pelota ahora es para el equipo De Distrito Capital El responde El Pac-Man Palacios Dos arriba para Gigantes de Guayana 3 con 5 por jugar El Pac-Man Palacios con La Jeral Beat Bautizado por este servidor Como Superfly Lanza Beat Y anota 2 6 puntos Son 2 triples De cada base Vic Y suma 2 Aprovechó Vic La brecha Tiene que aparecer por la causa De sus movimientos Hace el aro Se le escapó Y la tuvo que sacar Para Vic Que está solito En la línea de 3 Y lo consigue La terminan robando Ahí viene Spartans Ahora otro pase forzado Casi la pierden Vic de larga distancia Y consigue otro triple Rebote para Palacios Casi la bota Le cayó a Vic Mira lejísimo Es el triple Es lo que te digo Están lanzando lejís Y Spartans El día de hoy Ahora Vic Otra vez solito Y otro triple Bueno pero y entonces Capital ahora Zambrano ahora Un poco complicado Consigue a Vic Vic hacia el aro Vic demasiado solo Dos puntos para él La recuperó Se la volvieron a quitar Y viene de costa a costa Ahora Vic Y consigue dos puntos Buena la